En estrenos de Tres Grupero presentamos Horacio Palencia, el cantautor romántico estrenando un tema realista, sincero, arropado con un ritmo y una melodía tierna exponiendo el sentir de cualquier enamorado. Tema musical, una mujer como tú. No era necesario que llegara tanto este amor, esto se acabó, no te voy a negar que me gustas y que te deseo, eres tú la mujer de mis sueños, pero no te quiero enamorar, ni luz, ni luz, ilusionarte más. No te voy a negar que contigo disfruto el momento, el problema es que soy como el viento, que te abraza y después se va y ya no vuelve más. Yo sé que sin mí tú vas a estar bien, quiero hacer llorar tus ojos otra vez, que te vaya bien, te deseo lo mejor, esto se acabó. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo Televisa California, Tres Grupero.